Gracias. Como médico veterinaria, desde chica tuve pasión por los animales, la naturaleza y la vida. Cuando veía caminando por la calle una mujer con un cochecito y otra con un perro, ¡yo miraba al perro! Nunca me podía imaginar cómo iba a ser para amar a mis hijos más de lo que yo amaba a los animales. Me parecía imposible. Sin embargo, cuando nació mi primer hijo, me enamoré a primera vista. Me quedé pasmada ante tanta maravilla. Oh, oh, perdón. No, no, no empieza. ¿Puede ser un instantito? No, no empieza ahora, empieza más tarde esto. Si quiere yo le mando, pero todavía no es. Dice cuando quiere que empiece la diapositiva, por favor. Sí, la aviso, por favor. Gracias. Y es la segunda diapositiva, tiene que ponerle el show, es automático el show. Gracias. Perdón. Cuando nació mi primer hijo, fue amor a primera vista. Inmediatamente me enamoré de esa bellísima personita tan delicada, tan completa, tan perfecta, tan inocente, tan pura. El amor que sentí me hizo desear querer ser la mejor mamá del mundo. ¿Qué tengo que hacer yo para jamás causarle daño a este hijo mío? ¿Qué debo hacer yo para protegerlo de todos los males hechanzas del mundo? Pronto, como veterinario, observé que en la naturaleza la gallina cuida de sus huevos. La vaca está con el ternero. La leona defiende a diente partido sus cachorros. Pero el único animal que abandona a sus crías es el ser humano. El único animal que le puede hacer daño a sus crías es el ser humano. Eso siempre me llamó la atención. Tuve un embarazo de riesgo debido a una trombofilia no diagnosticada en los Estados Unidos. Allí el aborto es legal. Y cuando empecé con complicaciones, el obstetra que me atendía, me sugirió terminar con ese embarazo y empezar uno nuevo. Ese consejo nefasto hizo que se cayera en mí toda la confianza en el personal médico. Fue horrible. ¿Cómo pensar y confiar que este doctor estaba haciendo lo imposible humanamente para salvar a las dos vidas? Pasé una soledad y una angustia muy grande esos seis meses que hice reposo. Gracias a Dios, hoy mi hija Belén, de nueve años, está conmigo. En el año 2012 quedé embarazada nuevamente, esta vez estando de visita en la Argentina. Grandísima fue la alegría cuando descubrimos que no había un corazón, sino dos corazones. Eran mellizas. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¿Qué está pasando? Pero el embarazo se volvió a complicar. Gracias a Dios estaba en manos de un grandísimo y excelente obstetra médico argentino. Que él me decía, haremos lo imposible para salvar, no las dos, sino las tres vidas. ¡Qué tranquilidad saber que yo estaba en manos de alguien que ama la vida! ¡Qué diferente fue para mí pasar esos momentos tan duros! Porque los pude pasar, gracias a su acompañamiento, con mucha paz. Finalmente pasé por la experiencia tristísima de dar a luz a mis mellizas a las 19 y 20 semanas. Eran del tamaño de la palma de la mano. Estaban perfectas, bellísimas, con sus manitos, sus uñitas, su boquita, su cabecita, su lengüita, todo se veía. Con mi marido las abrazamos, les cantamos, las besamos, las bautizamos. Y luego, gracias a este médico, las enterramos, pusimos un rosal para cada una en su honor y celebramos su corta vida. Ellas vivieron muy poquito. Hoy por hoy, cada vez que ese rosal florece, uno de esos rosales nos recuerdan a mis queridas hijas Inesita y Clarita. ¡Qué bueno haber pasado esta experiencia en la Argentina! En esta tierra donde el niño por nacer es protegido. ¡Qué buena tierra para nacer! Las mujeres que abortan no pueden hacer su duelo. No saben el sexo de su bebé, pero quisieran, hubieran querido saberlo. No tienen fecha de cumpleaños. No han dado la vida por salvar a su hijo. No lo pudieron enterrar. No saben qué pasó con él. ¿Dónde está su cuerpecito? Si en un tacho de basura o en un laboratorio que lucra con su cuerpecito despedazado. Su bebé no tiene nombre. No lo pueden nombrar. Es un desaparecido. Pero su cuerpo lo sabe. Su cuerpo, el cuerpo embarazado luego de una pérdida voluntaria o involuntaria del embarazo, clama por su bebé. Los pechos se llenan de leche. Aunque le hayan dado a uno la inyección para inhibir su producción. Y mientras los pechos gotean, gotean también los ojos con sus lágrimas amargas. El cuerpo tiene memoria física. Uno continúa manchando, recordándonos que aquí antes había alguien. Las hormonas bajan. Y uno siente un dolor y una soledad que nadie puede comprender. Es la angustia de estar literalmente vacío. Si uno quiere acompañar a una mujer dándole el verdadero apoyo, el que ella necesita, ella seguramente elegiría seguir con la vida de su bebé. El que ama verdaderamente y busca el bien de la mujer. Un minuto. ¿Le puede decir a ella que pase por lo que yo pasé? ¿Qué es amar a la mujer vulnerable? Les voy a decir dos cosas. El amor, el amor verdadero busca el bien del otro. Y el amor verdadero da vida. Si queremos y amamos a nuestras mujeres, hay que ayudarlas y hay que escuchar con mente abierta a aquellos que ya han pasado por esa experiencia dolorosa. En los Estados Unidos, que es el país donde yo resido, el Estado trabaja muy bien con este acompañamiento, de dos maneras muy concretas. Primero, se asocia muy bien con las instituciones intermedias y las sin fines de lucro. Las considera socias y les da fondos estatales porque saben que estas instituciones pueden dar mejor calidad de atención que el Estado mismo. Segundo, las leyes de adopción tienen múltiples modelos y son mucho más flexibles. El tiempo promedio ante un juez para adoptar es de dos meses y medio. Tengo varias amigas que han adoptado hijos intraúteros y ellos pudieron participar del parto de sus bebés. Y se los dieron directamente y lo apoyaron sobre su pecho, piel con piel, con la mamá adoptiva. Finalmente, para terminar, yo les pregunto, señores diputados, ¿qué es lo que los motiva a debatir esto? ¿Qué es lo que los motiva a votar? Una sociedad será justa solamente cuando busque todo aquello que es bueno, verdadero y bello. Y yo les pregunto, ¿qué hay de bello en el aborto? ¿Qué hay de bonito, qué hay de lindo en el aborto? ¿Qué belleza aporta a la sociedad? Y cómo entonces no reconocer la bondad de defender al vulnerable, la verdad de la evidencia científica y la realidad, y la belleza en la ternura de un niño y su madre. Muchas gracias. 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 Gracias.